Hola nena, ¿cómo estás? 15 días es mi boda ¡Tu boda! Me acabo de pintar el pelo, en 15 días estará opaco Usando la crema de tratamiento Sedal Color Vital Cada semana, restaura tu cabello para que vuelva a brillar como recién teñido Le encantaste a mi primo Sí, ya me di color Nueva crema de tratamiento Sedal Color Vital